La construcción de un nuevo ingenio azucarero donde se pueda producir melaza no representaría, según la Secretaría de Agricultura, una competencia para el proyecto que actualmente impulsa la administración de Alejandro García Padilla en los terrenos del Valle Coloso de Aguada. Según Mirna Comas, la destilería Serrayés tiene interés en levantar una nueva central al sur del país y confirmó se encuentran analizando costos y tierras. Ellos están viendo más el proyecto hacia la zona sur del país y es una iniciativa realmente de la empresa que está mirando el potencial que tiene para abastecer parte de las necesidades que ellos tienen. Lo importante es que hay una viabilidad para establecer este tipo de proyectos en Puerto Rico que puede redundar en mucho beneficio para nuestro país. Sostiene la titular de Agricultura que Puerto Rico tiene potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros tenemos en Puerto Rico un potencial y una demanda para lo que son las melazas, tenemos un potencial para lo que es la necesidad de azúcar, de producción de alcohol y hasta para fines energéticos entendemos que hay espacio para el establecimiento de varios proyectos. Aún no se ha analizado si Serrayés estaría contratando algunos colonos de Aguada para trabajar sus terrenos. Sin embargo, Noticias Locales supo que Agricultura estaría haciendo acercamientos con agricultores en lajas para que también puedan sembrar caña. Les informaron Luis Pérez y Joan Marifeliciano.